La presente exposición se va a enmarcar bajo el título Brasil, la crisis interminable. Los autores nos proponen, para organizar el debate, la siguiente pregunta disparadora. ¿Qué resabios hay de la crisis brasileña previa al impeachment y que se profundizó con la destitución de Dilma en la situación que atraviesa Brasil hoy? A continuación vamos a presentar al primer expositor de la tarde, Juan Bautista Luca, doctor en Ciencias Sociales por Flaxo, es máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Salamanca, tiene un diploma superior en Pensamiento Social Latinoamericano y Caribeño por CLACSO y es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario. Es además profesor en dicha universidad y en el Doctorado de Ciencias Sociales de la Universidad de Entre Ríos, es miembro del Comité Académico del Centro de Estudios Comparados del Instituto de Investigaciones de la UNR, de la UNR, perdón, y en la actualidad es investigador adjunto del CONICET e integra diversos proyectos de investigación sobre política y metodología latinoamericana comparada y actores sociales y partidarios. Además es compilador y autor de varios libros y capítulos de artículos científicos sobre metodología y política comparada, partidos políticos y sindicatos en los países del cono sur de América Latina, entre otras temáticas, y para cerrar su presentación fundamentalmente decir que es entrerriano de Villahuay, el orgulloso entrerriano manifestó que era uno de los motivos más lindos de su currículum, así que lo vamos a reflotar en esta presentación. Muchas gracias Alfredo, muchas gracias Gustavo y a toda la gente del editorial, y muchas gracias a quienes están aquí un poco compelidos para tratar de pensar Brasil, pero claramente para tratar de desentrañar a dónde va el gigante latinoamericano, que claramente cuando se pone a caminar sus pasos retuman en estas latitudes. A mí lo que me interesaba recuperar en alguna medida, tomando los ejes que en su momento había pensado en el libro, a quienes tuvieron la chance de leerlo, yo había planteado allí la idea de que en Brasil la idea de orden y de progreso es una dupla de ideas que en realidad están distorsionadas, y claramente la idea del orden es que la autoridad de la política brasileña es una autoridad que se circuncribe o que se asienta en bases bastante tradicionales, bastante conservadoras, y que claramente eso es un orden cuasi inmutable y que ha perdurado a lo largo del tiempo. Y uno podrá decir, bueno, entonces, ¿por qué Bolsonaro? Que creo que es la pregunta que incluso a todos nos resuena hoy, cuando también, ¿por qué Bolsonaro se infecta de coronavirus? Y me parece que una de las claves importantes es que Brasil, ya lo decía un antropólogo austríaco, que fue uno de los primeros que logró tratar de desentrañar qué es Brasil, y Stefan Zweig decía, Brasil es el país del futuro. Todos sabemos por la canción de Los Redondos que siempre es mucho más lindo cuando el futuro llegó hace un rato. Lo que pasa es que vivir siendo el país del futuro quiere decir que es un presente que nunca alcanza la zanahoria de la promesa de futuro. Y la llegada del PT a Brasil fue justamente, al gobierno brasileño, fue justamente la llegada de una larga promesa de transformación social y de transformación política claramente. Lo que vino a producir fuertemente el impeachment, y me parece que Bolsonaro es un nuevo ejemplo, tal como lo decía el 18 Grumario, en este caso como comedia, y a su vez como tragedia, es un nuevo ejemplo de lo que era el status quo ante al PT. Es decir, toda la historia política brasileña es una historia de fuertes élites muy inquistadas en términos territoriales, extensos clanes familiares, una impronta de mandonismo, de patrimonialismo, y sobre todo de prácticas políticas donde la ciudadanía ha sido una ciudadanía muy peribida, muy debilitada, muy escueta, y claramente reaccionando a las grandes decisiones que han tomado los grandes mandones, por utilizar las palabras propias del Brasil. Entonces, ¿qué queda de la crisis del PT y qué irrumpe brevemente con Bolsonaro? Y para resumirlo en dos minutos y cumplir con los cinco minutos que prometí que iba a hablar. En primer lugar, es necesario señalar que hoy estamos todos preocupados y preocupadas por la pandemia, sin embargo, ya en el 2016 y 2017 la OMS ya había decretado que Brasil vivía una pandemia. Y esa pandemia es la pandemia de la violencia. Es el principal país con cantidad de muertos de activistas sociales, y eso hace que justamente la participación política, las voces de aquellos que exceden al estatus quo histórico de Brasil sea muy difícil de que surjan, o en todo caso, cuando surgen, claramente son acalladas, como el caso de María del Franco. Y Bolsonaro es un claro ejemplo de estos sectores que utilizan esta pandemia de la violencia con cierta productividad política. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, mencionar que el PT también ha caído en desuso, en los usos y costumbres de la política brasileña, producto de sus propios errores o de sus propias falencias. Nosotros estábamos acostumbrados, sobre todo quienes mirábamos desde lejos, a pensar el PT en una clave transformadora cuasi idílica, y claramente, tal como uno puede suponer, el fruto nunca cae muy lejos del árbol, y claramente el PT fue en este sentido una transformación muy paulatina, muy gradual, y que claramente con el correr del tiempo fue burocratizándose, fue calcificándose en su capacidad transformadora, y pagó justamente por ese producto. Entonces, hoy nos encontramos en Brasil, en una situación claramente de una pandemia múltiple, la pandemia claramente del COVID que todos vivenciamos, pero también la de la violencia política, la del resurgimiento claramente de una estructura política propia de una élite que Jessé de Sousa le llamó claramente la élite del atraso, que es la que ha gobernado Brasil en los últimos 200, 300 años, y con un partido que claramente quemó las naves de su capacidad de transformación. Por ende, y mal que me pese arrancar con este pesimismo estructural, me parece que la crisis es un síntoma del retorno a una situación que esté controlada, que esté estable, que esté en el sentido de orden que justamente tuvieron los republicanos cuando se desprendieron justamente del yugo imperial. Nuevamente Brasil está en una situación de una democracia lenta, gradual y segura, que eran ni más ni menos que las palabras de uno de los generales propios de la dictadura militar brasileña. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la exposición. A continuación vamos a pasarle la palabra a Cintia Pinillos. Cintia es politóloga, docente de la Facultad de Trabajo Social, de la Universidad de Entre Ríos, y de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, donde además actualmente es vicebecano. Es miembro del Comité Académico del Centro de Estudios Comparados del Instituto de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario y ha integrado y dirigido diversos proyectos de investigación sobre política comparada, presentación y participación democrática. Es compiladora de diversos volúmenes, autora de capítulos de libros y artículos científicos que forman parte de publicaciones académicas en Argentina y el exterior sobre metodología y política comparada y política latinoamericana contemporánea. Bueno, Cintia, te damos la palabra. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias también a la Facultad por organizar esta actividad y a la DUNER. Como decía Juan, el desafío que nos propusimos en esta presentación es hacer intervenciones breves que revisaran lo que habíamos escrito en el libro, pero también tratando de escapar a las rápidas explicaciones sobre el presente que se quedan exclusivamente en la coyuntura, que es un poco lo que habíamos buscado con el libro. En este sentido, la llegada de Bolsonaro al poder, y quiero aclarar esto también, o de un político como Bolsonaro, porque en realidad Bolsonaro era una persona que estaba en el lugar indicado, en el momento indicado, es una tragedia anunciada, como decía Juan, que se dio en un contexto de crisis que abordamos en el libro, y que de alguna manera lo que hace es encontrar un correlato en tendencias de largo plazo, tanto de la política como de la sociedad brasileña. En realidad el colapso del gobierno de Dilma, que antecedió a la crisis y al impeachment, tuvo que ver con el colapso de la coalición de gobierno, que integraba ella, recordemos que todo el proceso de destitución fue encabezado prioritariamente por el actor, que era su partner, junto con el presidente de la Cámara de Diputados y con su vicepresidente. Pero además también, en ese mismo colapso de la coalición de gobierno del PT de Dilma, se dio también una desestabilización del patrón de articulación de gobiernos y del sistema de partidos que se ve iniciado a mediados de la década del 90 con el gobierno de Fernando Enrique Cardoso, y que había logrado a lo largo del tiempo poder hacer convivir un sistema altamente fragmentado, de los más fragmentados del mundo, con partidos políticos que en muchos casos tenían muy poco nivel de institucionalización, con un país continental, como solemos que decir Brasil, y logró articular fórmulas de gobierno de coalición con relativa estabilidad, que le permitió incluso lograr la alternancia y que llegara el PT al poder en 2003. En este sentido, lo que nosotros vemos es que en esa desarticulación de la coalición de gobierno, que a la vez supuso la desarticulación del sistema de partidos, comenzaron a sacar los pies del plato aquellos actores que habían sido los partícipes del juego durante dos décadas. Ha sido entre el proceso de destitución de Dilma, y esto explica mucho de lo que va a ocurrir después con la derecha del PSDB, la derecha, podemos decir, más democrática, que había articulado esta lógica interpartidaria, comienza a tener actitudes que tienen algunos signos de deslealtad, que se manifiestan inclusive en la elección de Dilma del 2014, cuando Aesio Neves, que era el candidato que competía con ella, planteó que esa elección no había sido de todo limpia y trató de desconocer el resultado. Con esto lo que quiero decir es que la crisis que atraviesa el gobierno de Dilma es una crisis del gobierno y es una crisis del sistema de partidos, y el regreso o la reaparición al centro de la escena de lo que Cabarosa y Casuro llaman los políticos sin partido. Hay un trabajo muy interesante que los autores tienen y dicen, para pensar y para ordenar las trayectorias partidarias latinoamericanas, dicen, bueno, Brasil es un claro ejemplo de políticos sin partido, porque es una configuración partidaria donde no hay un sistema articulado, donde no hay identidades políticas estables, estructuras estables. Los políticos sin partido, a pesar del PT, que probablemente es la anomalía en el sistema, porque es un partido obrerista, es un partido de cuadros, que se estructura desde la oposición y que cumple un conjunto de requerimientos básicos de los que son los partidos políticos más clásicos, más típicos, en realidad los políticos sin partido han estado siempre ahí, y el reino de los políticos sin partido continuó haciendo al Parlamento. Y en este sentido, lo que me gustaría comentar, es que, y por qué me parece que puede ser interesante las lecturas que están presentes en el libro para pensar el mediano plazo y no solo la coyuntura, es como en el proceso de destitución de Dilma, incluso en las sesiones en donde los diputados y los senadores argumentaron las razones por las cuales estaban a favor de la destitución, apareció claramente no solo esa característica tan típica del sistema brasileño y de los políticos sin partido, sino también un manifiesto, digamos, una manifiesta ruptura inclusive con algunos consensos democráticos que había mantenido Brasil a lo largo del tiempo. Se hicieron visibles, se catalizaron a la luz del propio argumentación de los diputados y las diputadas. En este sentido, en las argumentaciones a favor de la destitución de Dilma se hace presente una forma de la política que anuncia lo que vendrá, la fragmentación del nacionalismo, los argumentos religiosos a la hora de sostener una decisión, la exaltación del pasado autoritario y la violencia. Eso estaba presente en el Parlamento, en el proceso de destitución de Dilma y eso, de alguna manera, no solo nos ofreció una visión del pasado, del que hablaba Juan, de esa larga tradición, de esa elite del atraso, de Sousa, que decía Juan, que estaba presente en la bancada de la bala, el buey y la Biblia, sino que además, no solo era la visión del pasado, de esa tradición de Brasil que había aparecido interrumpida por dos décadas de estabilidad, de presidencialismo, de coalición, de convivencia pública ordenada y sobre todo, que fue el momento en que Brasil se constituyó un actor clave en el mundo, donde, sobre todo a partir de la llegada del PT, que los y las progresistas del mundo miraban como un faro lo que ocurría en Brasil, pero también Brasil se constituyó una potencia global, en ese proceso y en ese proceso de destitución, lo que quiero decir es que apareció una visión del pasado, pero también apareció una imagen del futuro. Era clave que ahí se estaba abriendo la posibilidad para lo que hoy estamos viviendo, para este concierto de políticos sin partido, para el resurgimiento de componentes muy fuertes que no fueron saldados en el vínculo entre la política y la sociedad en Brasil relacionadas con el golpe de Estado y con el pasado autoritario, y también esa violencia que se expresa en la sociedad, claramente en una sociedad que apareció o reapareció en 2013 habiendo estado callada mucho tiempo. Brasil no es un país que habitualmente está en las calles, podemos decir, como es Argentina. Ahora, cuando está en las calles Brasil, pasan cosas como estas, ¿no? Y pasan cosas que tienen consecuencias muy fuertes hacia el futuro. Entonces, brevemente, y para tratar de un poco incentivarlas, de incentivarlos a buscar algunas pistas en nuestro libro, que es un trabajo colectivo donde realmente está el aporte de muchas personas muy valiosas y de recorridos muy diversos, lo que ofrece este libro, creo, para pensar la coyuntura, es salir de la urgencia de pensar la pandemia, el drama sanitario, la locura que parece atravesar Brasil con las fotos que hoy compartían de Bolsonaro con el barbijo de Bolsonaro. Me parece que el libro ofrece una oportunidad de pensar en la coyuntura, pero también de pensar desde una media distancia que nos ofrece otras aristas para entender el presente. Muchas gracias. Bueno, y para cerrar las presentaciones, vamos a presentar a Gisela Pereira Doval. Gisela es investigadora asistente del CONICET y profesora adjunta en la Cátedra Problemática de las Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UNR. Obtuvo su doctorado en Relaciones Internacionales por la misma universidad. Es miembro del Comité Académico del Centro de Estudios Comparados del Instituto de Investigaciones, también de Rosario. Su área de especialización es la política exterior sudamericana. Su trabajo se enfoca en las percepciones y la dimensión identitaria de las políticas exteriores de Argentina y de Brasil. Ha publicado sobre sus temas de investigación en Indian Waterly, Estudios Internacionales, Civilizar, Apuntes, entre otras publicaciones, además de múltiples capítulos de libros. Ha impartido clases de posgrado en Rosario, en la Universidad Nacional de Brasilia y en la Universidad Católica de Santa Fe, entre otras instituciones. Gisela, te concedemos la palabra. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo, a la UNER, a la Facultad de Trabajo Social, a la UNR Editora, a mis compañeros por haberme invitado a escribir un capítulo en este libro que, la verdad, es un libro muy lindo, es lindo estéticamente, está bien escrito. Hay gente realmente muy valiosa, como decía Cintia, en esas páginas. Y muchas gracias a todos los que están acá por compartir esta charla y, sobre todo, para generar algo, para que se genere algo después, ¿no? Que sea un y de vuelta entre todos. Yo me voy a salir un poquito de lo que decían Cintia y Juan. Digamos, me parece que es interesante, pero que está en la misma dimensión. Me da la sensación de que todo lo que dijeron Juan y Cintia es que los resabios del impeachment son los que permitieron que Brasil esté pasando este momento que está pasando. Y yo me permito agregar el tema de la pandemia, pero simplemente me permito hacerlo porque la pandemia es una aceleradora de estas tendencias que vienen desde un poco antes del impeachment, que el impeachment irrumpe y que con Bolsonaro no hicieron otra cosa que acelerarse. Entonces, les voy a presentar simplemente cinco características del rol disruptivo que Brasil está teniendo ante la región a partir de la pandemia. La primera de ellas es que Brasil tiene un rol negativo en la medida en que no cumple con un papel de rector subregional y sabotea toda instancia de concertación regional. Esto da, como resultado, la falta de un organismo coordinador, así como la ausencia de coordinaciones mínimas para contener a la pandemia entre todos los países que conforman la región. Es decir, Brasil renuncia voluntariamente a ejercer el rol de potencia regional, este que mencionaba Cintia hace unos minutos, y como resultado se obtiene una preeminencia de soluciones nacionales a un problema que debería ser tratado regional y globalmente. La segunda característica es qué sucede con los procesos regionales que efectivamente siguen presentes. La misma figura de Bolsonaro y el perfil político de Bolsonaro genera tensiones, lo que configura otros efectos de disrupción dentro de los procesos regionales presentes. De disrupción políticos, debido a las tensiones existentes con sus socios, de disrupciones ideológicas, principalmente con Argentina, lo que hace que, por ejemplo, los acuerdos sean intermediados por otros actores, como el vicepresidente o el sector industrial. En este sentido, vamos a ver qué pasa ahora si Bolsonaro se toma una licencia y asume Mourao como presidente interino. De efectos disruptivos comerciales, hemos visto las últimas tensiones con Argentina, con China, con Israel, o sea, no solamente son regionales los efectos disruptivos comerciales. Efectos disruptivos muy importantes medioambientales, que se desatan con los incendios del Amazonas en septiembre del año pasado, pero se van a recrudecer con la alta mortalidad que existe a partir de la pandemia en esta zona, en la zona de la Amazonia, al punto de poner en peligro el Tratado Amazónico que se ha firmado en el año 78 y que hacía que los gobiernos de Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú, Ullana, Venezuela y alguno más concertaran entre ellos para tratar de mantener una zona de paz y de sustentabilidad medioambiental. Y por último, efectos disruptivos sanitarios, sobre todo en las fronteras con Argentina y en las fronteras con Paraguay. Una tercera característica de estas tendencias o de estos efectos disruptivos es que también se desprende que la pandemia se integra en el marco confrontativo de la lucha política bolsonarista, tanto a nivel interno como internacional. Y esto se plasma en la disputa sobre el modelo de cuarentena que debe adoptarse. Vamos, entre una cuarentena horizontal, que es un confinamiento masivo de la sociedad, versus una cuarentena vertical que es aislando solamente a la población de riesgo. Pero también esto se refleja en el descrédito de la Organización Mundial de la Salud, en el uso de la hidroxicloroquina, supuestamente el presidente va a comenzar a tomarla a partir de ahora. Y regionalmente también se suma una especie de disputa con Argentina por las estadísticas. Vamos, ahora ya hace un mes y pico que las estadísticas brasileñas se dispararon y no existe ya tanta esta disputa, pero en un primer momento se notó mucho. Y también esto supone un correlato de la disputa regional por los medios de contención. Es decir, medios de contención occidental versus oriental más eficientes en la pandemia. Es decir, la región es permeable a la disputa global entre los dos modelos de contención de la pandemia y al mismo tiempo es susceptible de sufrir las tensiones macro en temas más sensibles como libertad versus seguridad. Que son los dos principios que van a exponer sobre todo el modelo occidental con su libertad versus el modelo oriental con la seguridad. La cuarta tendencia que vemos son los conflictos institucionales. Los conflictos institucionales están presentes o se ven muy bien en la disputa entre el gobierno federal y los gobiernos estaduales, también por la aplicación de medidas de confinamiento durante la pandemia. Estos conflictos institucionales estaban presentes mucho antes de la aparición del coronavirus. Estos conflictos institucionales se arrastran también históricamente, pero sobre todo desde el impeachment y irrumpen con esta personalidad disruptiva de Bolsonaro también al interior de Brasil. Estos conflictos internos van a generar desde un solapamiento de voces en política exterior. Vemos por un lado a Araujo, que es el ministro de Relaciones Exteriores, y Bolsonaro con los hijos de Bolsonaro en la Cámara de Relaciones Externas y Defensa Nacional. Y por el otro lado a Mourao, que es el vicepresidente, y a los sectores militares. En este sentido, los militares de alguna manera se convierten en la voz racional de Brasil hacia afuera. En negociaciones como la base de Alcántara, en los conflictos con China por el 5G, en la misma pandemia, adentro del Mercosur, etc. Es decir, existen varios frentes de conflicto al interior. Todos comprometen el futuro democrático de Brasil. El de Bolsonaro con los jueces del Supremo Tribunal Federal no es menor y supone una de las apuestas de más alto riesgo en el gobierno de Bolsonaro en la medida en que refuerza una de las ideas claves de su campaña electoral. Que es que el problema político de Brasil es sistémico o estructural y no conjuntural. No es algo que sucedió en el impeachment y que ya pasó, sino que se mantiene y que prevalece. Y si bien este punto con Dilma ya era palpable, por no hablar de lo que mencionaba Cintia, de la atomización del sistema de partidos, que es el alfa y el omega del presidencialismo de coalición, la reinterpretación bolsonarista de este diagnóstico es que el problema no es solo la izquierda, sino las mismas instituciones, y por lo tanto la república misma. Pero al mismo tiempo, como él ha mencionado que la constitución es él, retomando el aforismo de Luis XVI, la pelea adquiere niveles más peligrosos. Ya que si esto es así, efectivamente, las instituciones republicanas son virtualmente elementos subversídobos en la idea bolsonarista de representación de poderes. Él mismo lo ha dicho con estas palabras que suenan hasta pasada de moda, en realidad, pero es como él lo expresa. Y es por esto que toda acción política de acá más puede implicar un desgaste constante del remanente democrático que todavía subsiste en Brasil. Nos vamos al último punto, la última característica, para ya en un ratito poder cerrar y discutir con ustedes algunos puntos. El último tema, la última característica es el de la securitización de las relaciones regionales. La securitización no es un fenómeno ya determinado por la pandemia, más bien acelera lo que ya se enmarca dentro de una tendencia a recesión democrática, como apuntan algunos autores, y en este sentido hay una especie de efecto mimetización de Bolsonaro en seguridad. Y esto se ve bien en dos sentidos. En el primero es en asumir un discurso centrado en la versión a la inmigración, y el segundo en el creciente involucramiento de las fuerzas de seguridad en temas internos. Hay que hacer dos salvedades respecto a esto, o mejor dicho, explayarnos un poco respecto a esto. En la primera cuestión de la aversión a la inmigración, las cuestiones migratorias, como materia de seguridad nacional, no tienen una raigambre identitaria en nuestros países, por lo que en realidad es un problema heredado. Por su parte, como nos va a explicar Frenkel, desde hace varios meses se viene produciendo escaladas discursivas, no solamente entre los gobiernos de Argentina y Brasil, sino también con Paraguay y Chile, por ejemplo. Bolsonaro sostuvo en diciembre del año pasado, hace muy poco tiempo, que las medidas adoptadas por Fernández podrían generar un éxodo masivo de argentinos a Brasil, lo cual traería, al igual que la migración de venezolanos, al estado de Roraima, que es el estado con el cual limita Venezuela, un aumento de la violencia y un empeoramiento de las condiciones de salud y educación para los ciudadanos brasileños. A esto se le va a sumar la revelación, en febrero de este año, un estudio prospectivo de las Fuerzas Armadas brasileñas, en el que se trazan varias hipótesis de conflictos para dentro de 20 años, hablan de conflictos del 20-40 en América del Sur, y entre ellas plantean un posible conflicto con Argentina, producto de la instalación de una base militar china en la región. Por su parte, el presidente argentino afirma a sus pares de Chile y Uruguay que el descontrol de la situación sanitaria en Brasil por el coronavirus representa un riesgo para toda la región, y algo muy similar va a suceder con el ministro de Salud de Paraguay, quien va a declarar que la velocidad de propagación en Brasil representa un riesgo muy grande para todo, para el país, para Paraguay en particular, pero para toda la región también, y que siguiendo a esto se toman medidas como, por ejemplo, Benítez que ordena redoblar el control militar en los principales pasos fronterizos para evitar el ingreso de personas infectadas por coronavirus en Paraguay. Por lo tanto, acá vemos cómo se van a mezclar dos temas que son sumamente peligrosos, como la securitización de las relaciones y la aversión a las inmigraciones. Estas dos cosas son muy peligrosas porque pueden generar la efectiva militarización de las relaciones vecinales, regionales, pero sobre todo fronterizas. Y con respecto al último punto, que es el involucramiento de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, se abren varios interrogantes, sobre todo a partir ahora del positivo coronavirus en Bolsonaro, sobre una creciente influencia de los militares en el proceso democrático brasileño, lo que hace temer de alguna manera por el advenimiento de un sistema de tutela activa institucional. La COVID va a estimular el creciente papel militar en el gobierno, lo va a reforzar, y va a generar un precedente que pueda a su vez retroalimentar la agenda securitaria, que es de lo que venimos hablando. Por su parte, los antecedentes militares de Bolsonaro habilitan a pensar en una comunidad de intereses entre él mismo y las Fuerzas Armadas, y si bien es cierto que este modeló su tránsito parlamentario como un defensor de la corporación militar, no está claro que sea considerado como uno de ellos por parte de las altas esferas militares. Sobre todo, digamos, se ve una especie de neotenentismo por parte de los cuadros subalternos de la corporación militar. Por otra parte, hay que decir que el núcleo del poder bolsonarista al interior del gobierno tiene en el sector militar a uno de sus componentes más activos en lo que respecta a la disputa por mayores espacios de agenda y de poder. Ahora, si llegara a asumir interinamente Mourao, se estaría concretando estas aspiraciones de mayor poder. La figura más visible, efectivamente, es Mourao, que va a ir adoptando un perfil de mayor racionalidad conforme a las disputas tanto internas como externas y a los casos de corrupción fueron desgastando la imagen de Bolsonaro y la solidez de sus apoyos políticos. Mientras que, por otra parte, Eleno, Augusto Eleno, el ministro de Seguridad Institucional, que es considerado una especie de monje gris del sector militar, es el encargado de unificar posiciones al interior del sector. O sea, estamos hablando de una corporación que, como todos ustedes ya saben, es una corporación que tiene sus ideas muy bien puestas, que no se van con chiquitas. Entonces, en las crecientes disputas entre militares, liberales, el bolsonarismo familiar, estos dos son los primeros que otorgan mayor racionalidad a las políticas gubernamentales, acompañando con reservas, por ejemplo, el programa neoliberal llevado adelante por Guedes, por el ministro de Economía. Se puede decir también que la salida de Lorenzoni como jefe de la Casa Civil y su reemplazo por Braga Neto también va a representar un punto de quiebre dentro del precario equilibrio interno y va a marcar la consolidación de la primacía militar en el gobierno bolsonar. Por último, hay que decir que el poder de los militares se va a acentuar ante el avance del coronavirus sobre Brasil. El sector militar va a ir cambiando su posicionamiento, va a comenzar desde una especie de acompañamiento de las medidas de gobierno hasta una estrategia de contención, en la medida en que las disputas entre el presidente y los gobernadores, en un primer momento, y en un segundo momento, a partir de los conflictos interministeriales en torno a la estrategia de contención sanitaria más adecuada, así como el comportamiento errático de Bolsonaro, hay que decirlo, empieza a tener consecuencias desfavorables en los sondeos de opinión. Esta estrategia de contención se va a dar a través de dos eventos. El primer evento es el nombramiento de Braga Neto como una especie de presidente operativo. ¿Esto qué quiere decir que Braga Neto está a cargo de la conducción de la emergencia sanitaria, lo que significa un debilitamiento de la posición del poder de Bolsonaro, a punto tal que muchos van a especular con una especie de presidencia funcional en el plan alto, e incluso se ha hablado de un golpe palaciego. Y el segundo punto es el rol que han tenido los militares o el sector militar en la cuestión de los ministros de salud, que en este contexto no es secundario. Es decir, el rol que tuvieron en un primer momento en el sostenimiento de Mandetta como ministro de salud, que en un primer momento se interpreta como un apoyo a la estrategia de cuarentena horizontal, al punto que son los mismos militares y Braga Neto el que intercede ante Bolsonaro para no destituirlo en una primera instancia. Posteriormente también tienen algo que decir en su destitución y en el nombramiento de Teich. Y al mismo tiempo la renuncia de Teich, que es el segundo ministro de salud que es destituido en la presidencia o en el lapso de la pandemia, en torno al decreto por el uso de la cloroquina para el tratamiento de la pandemia, da lugar como a la confirmación de un general, Pazuelo, al frente de la cartera, lo que garantizaría el futuro de las medidas apoyadas por Bolsonaro, al mismo tiempo que las Fuerzas Armadas se hacen de otra cartera sensible en este momento. Entonces, simplemente lo que quiero decir para cerrar es que la pandemia en este sentido funcionaría como un acelerador de todos estos procesos, máxime teniendo en cuenta tanto los escenarios de descontento social en curso, como en Chile, como en Ecuador, en Bolivia, en Brasil, algunos escenarios de descontento social latentes, como en el caso de Perú, de Colombia, de Argentina, que todavía no están demasiado expresados, pero ya empezaron a salir a calle, e incluso en casos donde la conflictividad social es casi nula, como en el caso de Uruguay. Hay que tener en cuenta que el descalabro económico y social que se va a generar necesariamente con la expansión del virus y su costo en vidas y en recursos económicos puede ser muy tentador para una mayor utilización de las fuerzas de seguridad que excedan los distintos niveles de cuarentena y que se extiendan aún más allá del estado de emergencia en estos países. Y el caso de Brasil con Bolsonaro es el que mejor encaja en estas tendencias porque los giros comienzan a darse mucho antes que la difusión de este virus. Con lo cual, puede pensarse que también Brasil es el país a donde pueden consolidarse más fácilmente porque es un proceso que se hace muy notorio ya a partir del impeachment a Dilma en el año 2016, como fuimos viendo a lo largo de todo el libro. Así que les agradezco de nuevo la invitación por estar acá con ustedes y, bueno, abrimos ronda de comentarios y preguntas. Bueno, Bárbaro Gisela, muchísimas gracias. Gracias a los tres expositores. La verdad es que presentaron en un tiempo récord una radiografía de la situación política y social de Brasil en donde claramente se conjugan variables estructurales de larga data, estructurantes de la situación actual y emergentes y aceleradores del escenario político de la actual coyuntura brasileña. Sombría, por cierto, el diagnóstico, pero realista, me parece que es parte de lo que las ciencias sociales tienen que aportar en este presente, una mirada lúcida y objetiva sobre el particular. Yo abriría ahora el micrófono o el mensajero para un intercambio. Creo que han abierto una serie de variables que, bueno, por lo menos yo tengo varias preguntas en el tintero, pero prefiero dejar la palabra al público primero. Bueno, Esteban sostiene que la presencia evangelista vinculada a esto que decía, ¿no? La variable religiosa crece y crece. ¿Qué reflexión merece esto? Y Gustavo también preguntaba si quisiera conocer alguna línea sobre el rol de los sectores religiosos, bueno, en sintonía con lo que Esteban estaba planteando. Así que me parece que hay ahí una primera punta para conversar. Arranco con algún pequeño comentario y lo vamos construyendo, si les parece. Y además quiero, Esteban es otro de los compiladores del libro, así que me parece que sería interesante integrar también, porque tenemos la suerte de que muchas de las autoras y los autores, como decía Alfredo al principio, nos están acompañando, así que me parece que es interesante que integremos y que ampliemos la conversación. Ahí, como decía Tati, Esteban Iglesias, perdón, y como decía Gustavo, el rol de los evangélicos o de los grupos evangélicos, que son muy diversos, pero también el histórico papel de la religiosidad, podríamos decirlo, en la cultura brasileña, ha estado de manera muy presente, pero lo que es importante, lo que a lo mejor no estaba tan visible, está este proceso que nosotros, de alguna manera, tratamos de retratar desde diferentes perspectivas con el libro, es la presencia en términos políticos. Brasil es una sociedad que culturalmente tiene un componente religioso muy fuerte, pero lo que develó la crisis que se abre y todo lo que dio como consecuencia, como yo decía, inclusive en el seno del parlamento, las expresiones religiosas abiertas de diferentes actores políticos históricos de Brasil, tiene como consecuencia una fuerte gravitación en la vida política, en la vida económica y en los sectores mediáticos también. En todo el proceso que se dio de la crisis brasileña que terminó con el impeachment de Dilma, la articulación que tuvieron la relevancia que fueron adquiriendo los grupos religiosos que tenían una gran presencia en diferentes estados, tiene que ver con el impacto que podían tener en términos sociales, en términos económicos, en términos políticos y también en el marco de los medios de comunicación, porque muchos de ellos tenían medios de comunicación que tenían gran llegada y que agitaban de alguna manera durante el proceso de destitución de Dilma en contra del PT de Dilma y esa confabulación de izquierda y todos los nombres que tenían, ¿no? Pero lo que me parece interesante aclarar o comentar para que lo conversemos es que más allá del rol que tengan concretamente en términos de bancadas, en términos de medios de comunicación y demás, la sociedad brasileña es permeable a todo lo que tiene que ver con la religiosidad de manera tal vez muy fuerte o más fuerte que en otros países y entonces eso genera también una retroalimentación entre la sociedad, la política y los medios de comunicación que da estos resultados. En términos religiosos también Bolsonaro expresa de alguna manera todo lo que son la conjunción de valores conservadores donde se junta la cuestión militar, la cuestión religiosa, su propio salto a un movimiento evangélico y a través de su esposa y todo lo que aparece en términos culturales en torno a Dios y que me va a proteger Dios, por ejemplo, pensar en lo que decía Gise en términos de la pandemia, también esta cuestión de que él se presenta casi como un supernombre donde la religiosidad aparece muy presente en combinación con otras cuestiones tradicionales y otros valores o disvalores, podríamos decir, pero lo que me parece importante rescatar acá es la posibilidad de alojar socialmente ese tipo de presencia que tiene que ver con la tradición también pensando en esto de no solo Bolsonaro que reaparece o aparece en el marco del parlamento o una bancada claramente religiosa o los medios de comunicación sino una tradición también muy fuerte que se arraiga en la sociedad brasileña. Pero seguramente alguien pueda hacer algún comentario tal vez en relación a esto. Yo quiero agregar dos cositas nada más. Primero que la debilidad de los partidos políticos incluso los más tradicionales permiten que se genere una transversalidad de los sectores religiosos dentro del parlamento. Esto es, el partido al no ser orgánico y al no bajar línea con respecto a lo que tienen que votar o se tiene que hacer lo importante es cada asiento dentro del parlamento no el partido como un conjunto. Y dentro de estos asientos, dentro de los parlamentos hay políticos claramente religiosos que integran distintos partidos. No es que hay un partido religioso específico que sí lo hay también. Sino que los sectores religiosos integran transversalmente al parlamento. Esto es lo que permite claramente una de las cosas que permite la destitución de Dilma por un lado y la elección de Bolsonaro que cuando recién habló Dilma me acordaba la propaganda de su propaganda de campaña del mito llegó digamos que se presenta una especie de superhéroe y hay que ver qué es lo que sucede. Alguien también nos contaba en un libro que salió hace poco que los sectores religiosos tuvieron un rol muy importante también durante las presidencias del PT. O sea, no es un fenómeno que surge con Bolsonaro porque digamos la sociedad brasileña es una sociedad fuertemente religiosa históricamente lo fue. Todos los políticos de alguna manera estructuraron de alguna manera a través de la religión sus discursos y sus posturas incluso bueno, las fuerzas armadas muy fuertemente durante la dictadura militar pero lo que contaban es que durante los gobiernos del PT los sectores religiosos o las iglesias evangélicas puntualmente actúan como intermediarios entre los planes sociales del gobierno y la gente digamos, eran la correa de transmisión de eso. Lo que hizo que la gente asumiera que eran las iglesias las que lo ayudaban y no un partido político determinado o políticas sociales hechas justamente para ese tipo de sectores. Entonces las iglesias evangélicas adquirieron un poder muy muy alto a través de los planes sociales porque la gente asumía que era la iglesia la que le daba de comer la que le daba no sé una asistencia a través de los distintos planes que aunque esto no fuera así era lo que la gente veía digamos entonces simplemente agregar eso supongo que Juan algo va a querer agregar también. Yo por suerte lo mío no tiene mucho más que decir que lo que ya señalaron Brasil es el país con mayor católicos del mundo después le sigue México y claramente son dos sociedades donde los valores de la tradición pesan mucho y nuevamente eso incide en por qué Brasil es una sociedad que siempre el futuro está lejos y el cambio es como agua que se escapa por entre las manos entonces claramente ese tipo de incidencia que tienen los valores religiosos y a eso le sumamos la la creciente abundancia de nuevas religiosidades hace que en una sociedad donde lo tradicional se mezcla con los valores rurales y a su vez sectores altamente suburbanizados como es Río de Janeiro tienen una presencia abismal de religiosidades múltiples y diversas de hecho Gisela mencionaba el caso de la época del PT Anthony Garotinho fue uno de los principales baluartes del primer gobierno de Lula en Río de Janeiro y era uno de los representantes directos de los sectores religiosos en emergencia entonces me parece que eso es una constante la diferencia está me parece sustantivamente y aquí le voy a robar es lo malo de que Tati haya preguntado algo que ya sabemos que él ya sabe cuál es la respuesta entonces yo voy a decir lo que él no puede decir y en todo caso quedará ahí tecleando en todo caso me parece que una de las cuestiones que sí salta a la vista es que los sectores de las religiosidades católicas y también las nuevas religiosidades que han surgido en Brasil reaccionan sobre todo con el viraje del PT una vez que llega Dilma a la presidencia me parece que Dilma en ese sentido es mucho más de izquierda que Lula incluso mucho más poco dialoguista que Lula y ha tratado de generar un cambio en la agenda que justamente implicaba tocar ciertos sectores religiosos y sus intereses en el plano político y eso claramente hizo que reaccionaran y como los 80 estuvieron fueron neoliberales en los 2000 fueron petistas en los 2020 los sectores religiosos son bolsonaristas o de quien esté defendiendo claramente ese tipo de interés muchas gracias bueno hay dos preguntas que se pueden plantear en conjunto son preguntas interesantes bastante complejas también Lucas Caballero agradece la exposición y quiere consultar qué alternativas progresistas en términos electorales ven frente al desgaste del PT en cuanto a representatividad y Hernán me parece que se puede pensar articulada la pregunta sostiene a qué se debe el viraje hacia políticas de derecha en América Latina se pregunta si Brasil sería el epicentro de esta avanzada y a qué se debe que estos gobiernos de derecha ganen elecciones por una pregunta bien compleja que deja planteado ahí estas creo que se pueden tomar como tándem en realidad en relación a las alternativas progresistas al menos podría decir como para empezar a dialogar que el PT tiene todavía una gravitación o intenta seguir jugando una gravitación promoviendo no sé estoy pensando no en como opciones político partidarias más concretas porque creo que esto en el escenario se ve mucho más complejo en este presente que se describía hace un rato pero sí me parece que todavía el PT quiere dar falla en términos ideológicos y la presencia de Lula sigue teniendo una fuerza muy importante Lula continúa siendo dentro del espectro político una figura convocante el punto es que la estrategia del PT construida hasta hasta ahora evidentemente no puede ser la misma hay una figura que recordarán que fue el candidato en las elecciones en las que perdió contra Bolsonaro que es ADAC que es una línea más joven digamos que trató de imponerse fue difícil creo que la posibilidad la transferencia de los liderazgos son muy difíciles la construcción de liderazgos son muy difíciles en estos contextos pero creo que el PT todavía está intentando de alguna manera continuar teniendo una gravitación desde el centro y el centro político promoviendo algunas figuras relevantes bueno yo dejaría por ahí y si quieren después podemos conversarlo de la derecha o la avanzada me parece que nos lleva a otros lugares no sé si Gise o Juan quieren agregar algo con las izquierdas o las potencialidades progresistas de Brasil dos cosas la primera es que a mí me parece que a dar hubiera sido un candidato más fuerte si Lula se hubiera retirado un poco vamos me da la sensación de que el PT como partido insistió mucho hasta último momento con una eventual candidatura de Lula lo que le restó de alguna manera la posibilidad de generar una plataforma distinta nueva con algunos elementos más novedosos que me parece también que un poco por ahí también va el resurgimiento de las derechas esta cosa de bueno hace 10 15 años que venimos más o menos con lo mismo con las mismas políticas y que se le suman otras cuestiones además económicas eso por un lado me parece que es cierto que Lula tiene una gravitación importante en política pero me parece que para ganar espacios electorales debería retirarse un poco del foco digamos seguir estando seguir dirigiendo pero correrse del foco y lo segundo me parece que para para generar una respuesta progresista las propuestas de izquierda tendrían que unirse un poco más también me parece que personas como Ciro Gómez que tienen un apoyo importante piantan votos por decirlo de una manera porque se diluyen los votos de la izquierda entonces me da la sensación de que la izquierda o los partidos más progresistas podrían hacer un frente un poco más fuerte ante alternativas de derecha y me da la sensación de que también la proliferación de partidos de derecha sean los más tradicionales como el S como el PSDB o el PMDB también de alguna manera diluyen votos de la derecha por lo cual una coalición de izquierda podría ser un poco más fuerte en el momento de una elección yo algunas cuestiones muy breves me parece que en primer lugar el escenario futuro de Brasil hay que decir que vamos a ver en qué condiciones pero son elecciones municipales entonces ahí en realidad la dispersión se suma a la atomización y fragmentación inicial de Brasil en todo caso lo que hay que ver es los principales territorios donde claramente se juegan ciertos renombres o ciertas figuras que van a poder tener cierto espaldarazo hacia una hipotética contienda posterior a la presidencia y tiene que ver claramente con las figuras de los prefectos de San Pablo de Río es decir aquellos donde claramente hay una fortaleza electoral qué es lo que va a suceder en términos digo y ahí claramente figuras como Doria o el propio la propia estructura originaria de Bolsonaro el partido de Bolsonaro diríamos que hizo fuerte énfasis en Río de Janeiro aunque después lo abandonó y creó al modi estilo Lilita Carrió otro partido y otro partido y otro partido tal cual como es la política brasileña me parece que es ahí donde hay que poner el foco qué sucede con los sectores progresistas y me parece que queda mejor la idea de progresista que de izquierda porque me parece que el PT en todo caso es una muy buena centro izquierda Brasil tuvo en las primeras elecciones de los años 80 un viraje muy interesante los españoles le llaman el sorpaso que es esta idea de un histórico partido de izquierda que es sobrepasado por otro partido emergente en su momento fue lo que le sucedió claramente a Brizola sobrepasado por el PT hoy al día de la fecha todavía no hay una fuerza política de izquierda que logre dar ese sorpaso ese sobrepaso a la figura de la organización partidaria de la estrella roja y en esto en gran medida tuvo nuevamente mucho que ver Lula incluso en el peor de los momentos que fue en el momento en el que está yendo a la cárcel y si ustedes recuerdan cuando Lula lo están llevando a la cárcel tiene a sus costados a Boulos y a a David ¿cómo se llama? Manuela Manuela que son dos figuras muy jóvenes de la izquierda extremadamente tradicional pero que siempre fueron los lugartenientes de Lula pero claramente como mencionaban previamente no tenía otras personas dentro del arco de la izquierda como podía ser Ciro Gómez el tema no solo que Ciro Gómez es piantaboto sino que además es una persona que responde a un clan digo el clan de los Gómez es un clan donde toda cuando digo clan es que toda su familia digo para pensarlo en términos argentinos al estilo de los de los Zapag de los Sadi de los Rodríguez Sadi el clan de los de los Gómez es un clan muy extendido territorialmente pero solamente afincado en el estado del cual parten entonces me parece que nuevamente Brasil le va a costar la construcción de una fuerza política de izquierda o en todo caso me animaría a decir que va a ser muy difícil incluso un outsider de izquierda la formación de un outsider de izquierda tal vez la la gran novedad pueda venir por el lado de la reconfiguración desde el centro de de los tucanos del PSDB sobre todo en esta nueva arena que se abre me parece que nuevamente aquí como les mencionaba al principio la política brasileña es una política que se mueve muy poco y para que justamente ese escenario que les decía de que se abriera o que se produjera un nuevo baremagnum dentro del PSDB claramente como sucede como sucede con el PT y Lula hay que dar por tierra la figura de Fernando Enrique Cardoso que es un excelente destructor de cualquier intento de este retoño dentro de ese partido siendo que es uno de los partidos que estructuró la política brasileña en los últimos 30 años bueno un poco tomando el hilo de la última intervención de Juan hay dos preguntas que voy a hacer en simultáneo porque me parece que tienen que ver con escenario prospectivo escenario futuro una de José de Chavedoni se pregunta si ante el escenario político sin Bolsonaro dice ¿sobre qué lado se recuestan malas opciones? ¿una salida progresista o una salida más reaccionaria aún? se pregunta José una suerte de reedición del tirano de Siracusa y a Milcar Salas que también aunque no exactamente la misma línea pero sí también de una pregunta hacia el futuro hacia futuros escenarios bueno celebra las intervenciones y se pregunta ¿la victoria de Bolsonaro se afianzó sobre SEMA o Excel y Doria en los tres distritos principales del país? ninguno de su partido dice él es un armado entre comillas electoral victorioso ¿no es una arquitectura una arquitectura electoral que más allá de Bolsonaro podría instalar nuevos monstruos entre comillas futuros? me parece que claramente la política brasileña vive de fenómenos electorales donde si no era Bolsonaro podía ser Hull si no era Hull podía ser tantos otros digamos y entonces en ese sentido me parece que Bolsonaro fue la figura del mascarón de proa de algo que en realidad es una estructura es un barco que navega hace mucho tiempo en las aguas muy calmas de Brasil entonces ahí me parece que claramente es el motivo por el cual yo creo que Bolsonaro tiene mucho y el bolsonarismo tiene mucho futuro por delante mal que nos pese y que nos cueste y cuando digo bolsonarismo es este armado tal cual lo vemos ahora con o sin Bolsonaro veremos cuánto no quiero decir nada de las deidades pero bueno veremos cuánto el virus lo afecta y en qué medida lo lo debilita o en todo caso lo potencia que es lo que me parece que va a terminar sucediendo y acá Dolores había puesto una pregunta más abajo y creo que es un poco la idea de Dolores Roca Rivarola que claramente ya alienta a pensar que Bolsonaro post recuperación de coronavirus no solo que es mono con navaja sino que se ha adquirido una motosierra que es sobrevivir al coronavirus y eso es en términos políticos altamente simbólico y fuertemente un baluarte un aspecto importante en términos electorales y en términos de la supervivencia política el nuevo cuchillazo sería claro claro si en realidad ella sos Highlander si sobrevivió al coronavirus después que dijiste sos el inmortal y Almar yo quiero hacer solo un pequeño comentario después le damos la palabra a Dolores que está planteando otra cosa también si me pregunta José si veo un escenario promisorio o un escenario oscuro la verdad que lamento decirlo pero veo un escenario oscuro porque comparto lo que dice Juan en relación al efecto Bolsonaro que ya trasciende a su persona y a su rol y alienta un montón de otras voluntades y porque me da la sensación de que es una situación muy compleja en términos de las alianzas que se han construido también como decía Cicela con el sector militar y demás así que la verdad que no veo un futuro o sea es más fácil imaginarme vinculándolo con la pregunta anterior un futuro de mayor conservadurismo en la política y mayor presencia de este tipo de personajes antes de una opción más clara de progresismo que pueda dar el batacazo y volver a la presidencia la verdad yo creo que realmente hay que ver qué pasa en el muy corto plazo creo que se vienen tiempos más oscuros y que si sobrevive al coronavirus va a salir fortalecido y va a venir recargado y va a ser más burdo y más bruto que antes ahora si no sobrevive y lo tenemos a Mourao y a toda la corporación militar en el gobierno porque eso es más oscuro porque son mucho más inteligentes que Bolsonaro por lo menos tienen una idea de lo que quieren hacer que no sería el caso de Bolsonaro entonces a mí me da la sensación de que la enfermedad vino a a un par de aguas acá o a un recargado de de este buen hombre o o a una asunción de toda la corporación militar porque ya que 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 ya estaba armadita desde desde antes de la pandemia en el gobierno del digamos si si a él le pasa algo aunque sea por un tiempo y y sucede algo y Mourao llega a agarrar el gobierno tiene todo todo su gabinete armado de forma de decir que él no fue el que puso a los militares que ya estaban todos ahí lo cual es cierto y y no sé pero lo veo más oscurito yo también a la cosa porque estaríamos hablando con gente un poco más más inteligente digamos Dolores Roca Rivarola le hace una consulta la leo rápidamente así están también el resto sabiendo de qué va bueno en el capítulo que escribiste ya antes del fenómeno de Bolsonaro la noción de postdemocracia a partir de otros autores cuando Bolsonaro gana un debate que se dio aquí en la Argentina tuvo que ver con los coqueteos de Bolsonaro y sus seguidores con rasgos fascistas otros hablaron de populismo de derecha de bonapartismo ahora ya en el gobierno y frente a esta coyuntura ¿qué nociones nos sirven para pensar el bolsonarismo? ¿qué tal? bueno gracias y un saludo para todos y un reconocimiento a los editores Esteban, Cintia, Juan y a todos los participantes del libro que es un muy buen libro muy bien editado como se dijo antes y además que me parece que el mérito del libro es que reúne muchas miradas no solo plurales sino también muy ricas en su variedad bueno se ha en fin se ha hablado de cesarismo se han apelado a categorías que son clásicas etcétera incluso hay algunos textos recientes y que hablan ya más de cesarismo pero me parece que yo he escuchado con muchísimo interés todo y me he quedado más como testigo tomando nota de lo que van diciendo no tenía ninguna intención de sumarme e intervenir pero tengo más preguntas que respuestas y muchas de esas tienen que ver con el devenir digamos para dónde va Brasil cuando escribimos estos capítulos y todo lo que de alguna manera parece reunido en este libro hablamos del impeachment a Dilma que fue la plataforma de lanzamiento de Bolsonaro porque su intervención y su voto en ese momento fue lo que le dio una visibilidad que no había adquirido durante años como diputado entonces paradójicamente un diputado oscuro que ha tenido una larga digamos presencia en el Congreso de Brasil y rumpe justamente a partir del impeachment a Dilma y el impeachment a Dilma significó el derrumbe de muchas cosas significó el derrumbe del PT como una opción progresista creíble y con chances verosímiles de alternar el gobierno hoy hoy el PT se tiene que rearmar y está en un escenario completamente diferente pero también fue el derrumbe del presidencialismo de coalición de ese eje partidario en el que formaban el PSDB y el PT y que de alguna manera garantizó un periodo de alternancia de estabilidad democrática y bueno se derrumbaron muchas cosas y de alguna manera la irrupción de Bolsonaro no solo fue digamos el comienzo de una experiencia completamente novedosa sino también un experimento como decía Gisela con aristas inquietantes porque no es solo Bolsonaro sino es la corporación militar la que desembarca con Bolsonaro el desembarco de militares en los ministerios es superior al que se registró durante el gobierno militar que llegó en el 64 entonces no es simplemente un cambio de signo en el gobierno de Brasil sino realmente un experimento que de acuerdo a un artículo de Andrés Singer permite hablar de una reforma de la democracia una refundación del Estado porque el tema es cómo lidiar con eso cuando más allá de Bolsonaro esta situación vaya avanzando digamos entonces preguntarse por una alternativa progresista me parece que es una pregunta válida pero me parece que de lo que se trata ahora es de cómo ponerle freno a un intento de regresión autoritaria y de cómo reconstituir un polo democrático que de alguna manera ponga límite ponga coto cualquier tentativa de refundación del Estado y a un desembarco de la corporación militar que va a ser muy difícil revertir más allá de la permanencia o no de Bolsonaro entonces me parece que los dilemas que enfrenta Brasil hoy son cruciales y que exigen de alguna manera una recomposición de esa corriente democratizadora que fue tan importante en los años 80 y que debe de alguna manera tener un espíritu amplio plural porque hoy lo que está en juego es la propia institucionalidad democrática entonces ante un líder que es antipolítico anti-institucional que no cree en la mediación institucional del parlamento en el papel de la justicia etcétera bueno son otros los elementos que están en juego y me parece que es un experimento muy muy peculiar hay un líder acá polarizador como lo han denominado algunos pero ese líder polarizador además viene acompañado de una corporación militar y eso me parece que le da a este experimento populista un carácter un poquito singular que es lo que diferencia la situación de Brasil de cualquier otra situación parecida hace unos días se le ha hecho una entrevista a Levisky y le preguntan si a Steven Levisky le preguntan qué va a pasar en Estados Unidos quede o no quede Trump lo que él cree es que lo que Trump expresa va a perdurar yo creo lo mismo sobre Brasil lo que lo que Bolsonaro expresa va a quedar más allá de la propia permanencia de de Bolsonaro ese 30 y pico por ciento que es leal y que él tiende a retener radicalizando permanentemente su discurso es un 30 por ciento que define digamos una base estable para un líder con estas características o para otro líder que tenga digamos un perfil y un discurso más o menos similar entonces lo que está indicando esto es que hay una fractura y que esa fractura me parece que es mucho más profunda y perdurable de lo que representa Bolsonaro es decir más allá que el personaje le agrega condimentos ingredientes muy particulares me parece que ahí hay un elemento estructural importante ahora Bolsonaro arriba con la plataforma de lanzamiento de Bolsonaro es el impeachment del que nosotros nos ocupamos en el libro y hoy en Brasil hay más de 30 presentaciones en el Congreso pidiendo el impeachment es decir el impeachment es ese gran fantasma que sigue sobrevolando la escena política de Brasil y ese es otro tema también interesante es decir algunos autores cuando se le inició el proceso de impeachment a Dilma decían bueno se abrió una caja de Pandora que no sabemos cuándo se va a cerrar bueno esa caja de Pandora sigue abierta y se volvió contra uno de los propios impulsores y sigue abierta desconociendo aún con qué final digamos este esto qué final de alguna manera nos depara esta situación perdón no fue una respuesta a Dolores perdoname pero fue una forma también de sumarme a los comentarios y a las reflexiones que fueron tan ricas de parte de Gisela Juan y Cintia así que muchas gracias por la oportunidad bueno Osvaldo gracias por tu gentileza de sumarte estaba viendo que me había salteado algún comentario que también hacía Erika Giordano un ratito antes está vinculado al tema de la religión pero aprovecho hacerlo hasta donde tengo entendido sostiene la religión siempre que predominó fue la ubandista ahora es más evangelismo y que en Centroamérica es donde predomina más el catolicismo creo que un poco eso ha sido ha sido conversado pero era un comentario que que había también en relación al tema de la importancia y del impacto que tienen las estructuras religiosas de larga data y en la coyuntura en la política de Brasil habíamos pautado una hora y media de conversación estamos llegando a esa hora y media no sé si hay alguna intervención más si los expositores quieren hacer algún comentario más invitar a que tome la palabra algún otro de los autores que sabemos que están que están por aquí presentes solamente para para agradecer este dado la hora y el y el cansancio que a todos este nos llega a esta hora y agradeciendo la la participación de ustedes en nombre de un poco de la carrera este a los colegas amigos de de Rosario y acá este gracias por por el gesto por el aporte y y bueno este quedamos a la expectativa de una nueva invitación para contribuir en en el sentido de los destinos del Brasil o de lo o de lo que la región depare bueno entonces cumpliendo un poco con el tiempo pactado agradecerle a los organizadores agradecerle a los expositores nos han dejado varias líneas varias preguntas un panorama nada nada alentador pero realista me parece que es como decía parte de del desafío de hacer ciencias sociales tiene que ver con eso ¿no? con una mirada lúcida objetiva sobre sobre nuestro presente así que creo que es parte de la contribución que como universidad pública en este caso además la editorial de la universidad pública con docentes de la universidad pública que hacen investigación que hacen extensión que hacen docencia aportando a una mirada regional y latinoamericana sobre sobre un país que no es el nuestro pero que incide como si lo fuera ¿no? es uno de los grandes países que tienen por ahí los destinos de más que de ciudadanos brasileños de ciudadanos latinoamericanos en sus manos y bueno por eso creo que la actualidad del debate y la importancia del mismo que de ciudadanos